Alianza Lima 2, Alianza Atlético 0. En esta fecha 2 del clausura, el cuadro agrone debía ganar para llegar motivados al clásico del fútbol peruano que ya se viene. Y si bien lo ganamos gracias al doblete de Hernán Barcos, preocupa que lleguemos a la tercera jornada con fallas de conexión entre mediocampistas y atacantes, así como nuestra baja producción ofensiva en esta segunda fecha. Y en este vídeo de la bitácora de Juan Juací te lo resumo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Alejandro Restrepo mandó a Campos en portería, Noriega, Zambrano y Garcés en defensa, Sanelato y Freites como carrileros, Arregui, Rodríguez y Catriel en mitad de campo y Zabac junto con Hernán Barcos arriba. Iniciamos el primer tiempo yendo a presionar a la visita. Pasaban los minutos y fallamos mucho en el pase final porque jugamos muy desesperados y también porque los churres jugaban con 5 al fondo. Tanto así que al minuto 16 habían 0 remates al arco en el juego y ya nos dirá el juez de línea Atoche donde está adelantado nuestro jugador en esta jugada. Campos salía mal y casi nos complica pero luego ataja a puro reflejo el tiro de la visita. Minuto 35 y uno de su llana le hace falta a Zabac en el área por lo que el árbitro cobra penal. Hernán Barcos se paró frente al balón y ejecutó un remate inatajable para Melian. En nuestro primer tiro al arco nos poníamos 1 a 0 y nuestro 9 entraba así al top 10 de goleadores blanqueazules en partidos oficiales. Y en los descuentos le ponen el brazo a Zabac en el área nuevamente. Lozano revisa la acción pero desde el bar Diego Haro pone la jugada previa de Noriega haciéndole falta a un adversario. Así que no pasaría nada más y Lozano apitó el final de la primera parte. Iniciaban los segundos 45 minutos con Rodríguez intentando de larga distancia. Catrell no tenía su mejor noche mientras que Campos volvió a salvar su portería. Al minuto 58 se vinieron dos cambios. Waterman y Guamán por Zabac y Noriega. Cecilio tuvo en sus pies el segundo aunque sin resultados. Más adelante Rodríguez le deja servido el 2 a 0 a Sanhelato pero Franco le pegó mal. Se vinieron dos variantes más al minuto 81. Ramos y Castillo por Sanhelato y Arregui. Y tres minutos después cuando parecía que el partido ahí se acababa Guamán se escapa por el carril derecho. Juega con Catriel que estuvo en el área y este mete el pase atrás para que Hernán Barcos ponga el 2 a 0 liquidando el compromiso en el Alejandro Villanueva. En lo que era nuestro segundo tiro a portería. Último cambio Moyano por Catriel y no pasaría nada más por lo que Lozano apitó el final del encuentro. Toca ponerle nota al rendimiento del equipo y en esta fecha 2 del clausura Alianza Lima recibe un 5. Recordemos que en este canal se aprueba con 6 y medio. Como se notó la ausencia de un jugador desequilibrante como Kevin Serna. Él le daba un ritmo más frenético a nuestro juego e iniciaba las jugadas ofensivas. Urge un futbolista similar a él porque Sanhelato es cumplidor pero no le llega ni a los talones a Kevin. En general se vio un equipo blanqueazul que intentó ser vertical pero no le salía porque ese no es su estilo y también porque Alianza Atlético supo defenderse bien al fondo. Y si bien el encuentro se abrió de penal será un error poner nuestras esperanzas de que ocurra igual la próxima fecha. Recordemos que tocará visitar a T y las ternas arbitrales son el jugador 12 del equipo de camiseta desteñida. Urge trabajar en la producción ofensiva ya que ese será el camino para tentar una victoria en el estadio de Grenko que adelanto va a costar demasiado. Y te pregunto ¿Cuál era tu sensación tras el pitazo final? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y como siempre digo y ahora más que nunca arriba Alianza toda la vida y hasta la victoria.